¿Qué es Miguel Salomón? Me presento, mi nombre es Miguel Salomón, director general de SuperQ. El siguiente año cumple 25 años. Empresa regional queretana posicionada en el Bajío. Tenemos presencia actualmente en dos estados de la República Mexicana, principalmente en Querétaro. En una segunda instancia estamos en el estado de Guanajuato, ya con 24 puntos de venta. Y hoy en día ya contamos con más de 200 tiendas, para ser exactos, 203 tiendas de conveniencia. Y pues bueno, estamos obviamente impulsando otras nuevas líneas de negocio. Y pues contamos con prácticamente 150 empleados administrativos, entre operativos administrativos en oficinas en SuperQ, y 400 colaboradores alrededor de todas las tiendas. La empresa fue fundada en 1998, de la mano de don Roberto Rizzo Begón, que también fue en su momento el dueño de la concesión de FEMSA en el Bajío. Y pues bueno, le dio vida obviamente a las tiendas de conveniencia de SuperQ. Fue así como nació SuperQ. Pues yo creo que el crecimiento de SuperQ ha sido muy importante, y también ha sido de una forma muy constante. Sabemos bien que nos impactó en un tanto cuanto importante el tema de la pandemia. Sin embargo, SuperQ no dejó de seguir creciendo, obviamente a un ritmo más conservador. Pero pues hoy en día nos posiciona en un buen escenario. Considero que después de estos primeros meses, después de la pandemia, han sido ya muy importantes. Hemos seguido creciendo, nos hemos enfocado de mucha mejor manera para darle un buen servicio a nuestros clientes. Y pues bueno, ha sido muy positivo este crecimiento. Y pues bueno, lo hemos hecho en un inicio, pues obviamente con la parte del equipo de cómputo que tenemos para todas nuestras tiendas. Básicamente le damos vida a todo el punto de venta. Y después nos fuimos explorando un poquito más allá con el tema de la maquinaria que necesitamos para un segmento que hoy en día le llamamos comisariato y nos dedicamos a producir pan. Básicamente es nuestro segmento de productos hechos en casa. Y por otro lado, también nos ha ayudado mucho CHG en la parte de podernos financiar con el tema de las flotillas. Prácticamente todo lo que tiene que ver con el equipo de transporte de nuestro centro de logístico, de comisariato precisamente, y también con gran parte de las unidades que tenemos los encargados de oficinas. El prestigio que ya traen como empresa, como marca, ser una empresa europea, obviamente que lo que platicábamos, el hecho de hacer trajes a la medida, de preocuparse por el cliente final y extenderle ese beneficio personalizado totalmente, yo creo que nos han arropado desde un inicio, nunca nos han descuidado, siempre ha habido un tema de acompañamiento. Entonces, se caracterizan mucho por eso CHG y la verdad es que nos hemos sentido muy a gusto y respaldados. ¿Qué ha significado para ti la inversión que hoy en día están haciendo con CHG con respecto a la línea de producción de pan? ¿Qué tal Armando? Para nosotros es muy significativa esta inversión, ya que la categoría de pan en los últimos cinco años ha crecido bastante, debido a la calidad que hemos manejado y debido a eso el gusto del cliente se ha habido reflejado. La demanda ha sido continuamente en crecimiento y por eso es que este proyecto representa algo muy importante. Para nosotros va a ser un pulmón para poder desarrollar y seguir creciendo esta categoría. Nos faltan el 20% de desarrollo de SKUs, pero este 20% refleja en el 60% de volumen de la venta y con esta inversión lo vamos a poder lograr producir aquí, lo que nos refleja mejores ganancias por reducción de costo y obviamente así también manejamos mejores relaciones con nuestros proveedores. Hola Cristian, muchas gracias por el tiempo. Oye, me gustaría platicar contigo de cómo te has visto beneficiado con CHG en la parte de autos, en la cuestión de logística, qué valores agregados has encontrado en trabajar con nosotros. Con CHG son muy abiertos y como tú me lo has explicado, bueno, el apoyo es fundamental para nosotros. CHG ha estado siempre atrás de mí, contigo, apoyándome, guiándome cuestiones que los otros proveedores no lo hacen. Eso para nosotros es el valor más sagrado que tenemos, de la confiabilidad que tenemos con ustedes. Es lo mejor que tenemos. Oye, y ya por último, ¿hacia dónde se proyecta el crecimiento de SuperQ con mayor inventario, nuevas aperturas? ¿Hacia dónde están viendo este crecimiento desde tu área? Desde mi área, claro. Nosotros tenemos, bueno, lo que es expansión, tenemos de todo Querétaro y las zonas conurbadas. El bajío, ¿sí? Y eso que implica, pues tenemos que tener más rutas, vamos a tener más inversiones, más camiones y vamos a emplear nuestro centro de distribución. Es fundamental porque nosotros tenemos hasta cierto punto un límite de tiendas por hacer. A lo que me refiero es que este tipo de centro de distribución ocupa nada más para 250 tiendas máximo. Ok, o sea, sí trae un plan. Entonces tenemos un plan de crecimiento importante y todo eso, ese es el beneficio que vamos a tener con ustedes. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bien, Armando. Qué bueno. Oye, cuéntanos cómo ha sido trabajar con CHG. ¿Desde cuándo estás con nosotros? ¿Qué ha representado para ti haber cambiado esta empresa con la que anteriormente trabajabas y ahora con nosotros? Claro. Pues comenzamos en el 2020, fue un tema pandemia. El arrendador anterior, el arrendamiento que manejamos anteriormente, pues los procesos eran muy caóticos y largos. Y bueno, en ese sentido, CHG viene a reforzar esa parte. La adquisición de activo, que son nuestro punto de venta, desde el monitor hasta la parte del CPU, que son el cerebro del equipo, es lo que se ha, de alguna forma, hecho más rápido conseguir. Y en temas operativos en nuestras tiendas, el flujo ha sido muy eficiente. El hecho de adquirir tan rápido los equipos, instalarlos, nos ayuda mucho en el crecimiento de las tiendas. Y pues bueno, básicamente, sí, manejar un plan de crecimiento en conjunto con ustedes, eso ha facilitado muchísimo las cosas. ¿Hacia dónde se está moviendo Superco? ¿Vienen más tiendas? ¿Viene más innovación tecnológica? ¿Nos puedes platicar un poco? Sí, claro, la idea es, ahorita en estos momentos estamos atravesando un cambio de sistema, que es el punto de venta, es el core business de la empresa. Y bueno, cuando terminemos esta migración, la idea es contar con una agilidad en procesos, en servicios, atracción a clientes, atraer más clientes sobre todo. Ese es nuestro foco. El crecimiento que traemos es ahorita en Querétaro, a nivel Bajío. Y bueno, estamos tratando de ver otros horizontes, quizá San Luis Potosí. Y ahí es donde también su fuerza de arrendamiento, todo el proceso es como nos va a ayudar mucho. Si hacemos un comparativo de anteriormente, cómo era la operación versus ahora, en la actualidad, ¿qué mejoras has encontrado? En el flujo, en el flujo financiero. Eso es la principal carga que podemos tener como beneficio con CHG, sobre todo. Pues muchas gracias. No, pues ¿de qué? Gracias. 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 Gracias por ver el video.